Lamentamos mucho por lo que está pasando en nuestro pueblo de Pantelón. Tenemos un gran dolor y coraje en el corazón ver nuestra gente sufrir en estos tiempos. A muchos pensaron que nosotros entramos para aterrorizar a la gente, a maltratarlos, pero en realidad no es así. Estos hechos ocurridos es porque la gente se ha cansado de tanta humillación, de tantos asesinatos, de tanta violencia, fue porque dejamos de soportar todas estas extorsiones por parte de los sicarios de Daili, de los Santos Herrera, Gutiérrez, conjuntamente con el apoyo y aliados del Ayuntamiento actual y de Raquel Trujillo Morales. Antes de todo esto, hemos pedido el apoyo del gobierno estatal y federal, pero nunca nos han hecho caso, nunca nos han tomado en cuenta. Ahora, aclaremos esto, que nuestras autodefensas del pueblo, el machete, no tienen nada que ver ya en estos movimientos, sino que fue la decisión de la gente, de todo el pueblo de Pantelón, fue la organización de las 86 comunidades indígenas y los 18 barrios que cubren la cabecera municipal, ya que antes pedimos el apoyo de la Fiscalía de ordenar a los de la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano y a los sectoriales presentes en nuestro municipio, a realizar cateos en las viviendas de los sicarios que se encuentran en este lugar, pero no nos hicieron caso. Nuevamente, hacen dejar pasar más tiempo de lo que estamos viviendo hoy, porque nosotros reconocemos sus viviendas y nosotros conocemos quiénes son los asesinos, pero más sin embargo, su permanencia en este municipio, para nosotros, es una gran humillación, una burla para nuestras vidas indígenas, porque hemos visto cómo nos asesinan a nuestros hermanos en las calles, en sus domicilios, y cómo los despojan de sus bienes. Ya basta de tanta injusticia, de más sicarios y de narcoayuntamientos, porque la sangre derramada clama justicia, llora, grita de dolor, mientras el gobierno no nos hace caso, nos ha abandonado. Pero, aquí no hay seguridad, no hay paz, no hay tranquilidad, solo hay miedo, llantos y temores, extorsiones e intimidaciones, ya ni hablar de la corrupción. Es por eso que el día 26 de julio, entramos en la cabecera, en la cabecera, todas las comunidades y barrios, en lo que conforma el municipio, a hacer justicia en nosotros mismos, a catear las casas de los asesinos, de los narcos, no a la gente, que es inoxente, no a las familias que han sido extorsionados por estos grupos de delincuentes. Ahora le decimos al señor presidente de la república, si aún nos quiere apoyar a nosotros los indígenas, porque sabemos que ya tiene todo en conocimiento todo esto, ¿a poco no vale nada la vida de los indígenas? Esto quedará a tu decisión de usted, señor presidente de la república. Esto quedará a tu decisión, señor presidente de la república. Si no, mejor ya no siga interviniendo. Paz en Panteló, justicia en Panteló. ¡Fuera sicarios! ¡Fuera Raquel Trujillo Morales! Señores, como hemos visto hoy, el movimiento que hicimos estos días, las casas de los sicarios, de los asesinos, así lo dejamos, como lo hicieron con nuestros parientes, con nuestros hermanos indígenas, como los asesinaron a ellos, los despajaron de sus casas. ¡Viva el pueblo de Panteló! ¡Viva el pueblo indígena! ¡Viva nuestra defensa, autodefensa en Machete! Este es el pronunciamiento que acaba de hacer uno de los integrantes del grupo El Machete, frente a toda la población de Panteló, que se concentró durante la noche y durante la madrugada en este municipio. Es muy importante apuntar que durante la noche y la madrugada, el pueblo, como lo acaba de indicar en estos momentos en este pronunciamiento, es el que harto, básicamente, de los ataques de los sicarios, de los grupos criminales, y ante la desprotección de la misma autoridad, principalmente la federal, porque apuntó directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, ellos mismos tomaron la decisión de apropiarse del municipio, del ayuntamiento, está básicamente en estos momentos bajo la autoridad de la población y del grupo de autodefensa del ayuntamiento, quemaron casas, las catearon de los probables sicarios. Es el pueblo hoy el que manda en Panteló. En estos momentos están dando el discurso en su lengua originaria frente a esta presencia. Si no se sentía, no se sentía aquí, el pueblo, no se sentía más apropiado. También, en este caso, ya no se sentía más detenido. Así es que es el hombre, ahora mismo, el gobierno que dije las catearon en los sentimientos, y lo que sampai era el momento en el día. Si no se sentía más a la paz, y eso se sentía más apropiado. que si se confiere el fútbol, que es un auto que se vive luego de noche. No se confiere el fútbol que es un auto que se vive luego de noche. ¿Está en una vez? ¿Está en una vez que uno ha visto un auto que se envuelve a otro auto? Pero este es el auto que se envuelve a otro, el fútbol que estaba supportive, se convienta que un auto que vivía mucho mucho. La vida es muy importante que este auto que vivía en el norte. Gracias por ver el video. Él es el padre Marcelo, que incluso está señalado por el mismo narcotráfico. Lo tienen identificado por básicamente el apoyo que le ha dado a la autodefensa del machete y que incluso su vida está en riesgo. Él es el padre Marcelo, que incluso su vida está en riesgo. Él es el padre Marcelo, que incluso su vida está en riesgo. Él es el padre Marcelo, que incluso su vida está en riesgo. Él es el padre Marcelo, que incluso su vida está en riesgo. El padre Marcelo, que incluso su vida está en riesgo. Entonces, las lo que hicieron comunicado. No puedo leer el padre Marcelo, que incluso su vida está en riesgo. Vamos a llegar al final de esta transmisión. En estos momentos, el padre Marcelo se está dirigiendo al pueblo de Panteló, que en esos momentos está concentrado en el Parque Central. Están escuchando un mensaje en su lengua originaria. Lo que escuchábamos hace rato en lengua español es que muchas comunidades son las que vinieron a Panteló básicamente a tomar la cabecera municipal ante la inacción del gobierno federal por controlar esta zona que durante más de 20 años, según declaraciones de una persona, estaba controlada por el narcotráfico. Hay personas en esta transmisión que nos están indicando que hay muchas personas que están encerradas en sus casas y de que las personas que están en estos momentos concentradas no pertenecen a la cabecera municipal. Es muy importante mencionar que, de acuerdo con las declaraciones del machete, son gente de comunidades que se vinieron a apostar acá. Por supuesto que también hay gente que no simpatiza con el machete ni con las comunidades y que evidentemente están también aquí en el municipio. Hoy sacerdotes o religiosas, te les diga que no sigan a la gente porque hay una urgencia. Pero está ahí ahora, hoy allá vamos a Salud y lo que están diciendo que salen a la gente. Hay gente que no diga que no se siga el gobierno, no se siga el gobierno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. si no se conviene a un niño, si no se va a matar el niño, y si no se va a matar, que no se va a matar. Tiene que matar a los israelíes, que nos acompañan a los bombas. La Fiscalía, que no se me va a matar, Y bombay.